Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a una nueva serie, Among Us, donde le hemos estado dando caña en nuestro server de Discord y espero disfrutéis mucho de estas partidas. ¿Me he muteado? No. Ahora sí. Vale. No, en navegación era. Buah. Pues ya que estoy, la hago. ¿Qué le vamos a hacer? Insta kill. A ver qué dicen. Al irse por la escotilla. ¿Qué pasó? Sí. Creo que vía el azul en navegación. Matar a Yuvi. Yo acabo de llegar. Me han hecho la culpa de Yuvi. Yo acabo de llegar aquí y el vía cuerpo de Yuvi está a punto de reportarlo. Nah, eres tú. ¿Por qué voy a hacer? Yo acabo de llegar. Yo te vi en cámaras que tú llegaste y me mataste. No se defiende bien. Me mataste a este hermano. No, yo estaba muerto. Yo estaba en cámaras. Las cámaras no mienten. Llámame loco. Las cámaras no mienten. Los ojos sí. La otra vez me acusaron a mí de ser el asesino cuando fue otro color. Pero escucha, han pasado, no sé, de segundos. ¿Tan rápido se llega a cámaras? No lo sé, pregunto. Sí, 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 sea rápido. Yo apenas comienzo, me voy a cámaras. Pues mira, pudiese haber visto otro color porque el azul y el mono también se aparecen bastante. A mí la otra vez me acusaron de ser el asido cuando yo era el asido y era el verde. Pompi está en administración, así que no podía ser. Y aparte de eso, una de mis redes las es... Yui no se mata. Aunque ella me mata siempre. No sé. Eso último que dijiste de Yui no se mata, no sé. A mí me ha matado muchísimas veces. Yo, yo... Por la duda... Fue muy unánime. Pero yo no fui. Sabía. ¡Diryu, calla! Eso no se dice. ¡Ay! Hola. Demasiado rápido. Vale. Al almacén. Yo solo tengo que hacer las tareas ahora. ¿Dónde? 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 Fiera se va a poner las botas. Yo estoy entre el Celeste y el... Fiera es muy buen impostor. Yo lo digo. ¿A dónde viste al Celeste? ¿Cómo? ¿De dónde lo viste al Celeste como para saber? O sea, estoy sospechando de ellos porque... Yo estaba en cafetería arreglando... El verde y el amarillo y ustedes dos estaban juntos. Yo lo vi por cámara. Y no te vi entrar a ninguno de toda navegación. Por eso. Yo a compi, a Violeta, lo vi yendo cuando yo estaba en la armería. Lo vi yendo para allá. Pero no sé si llegó a matar y esconderte. No, por lo que estáis siendo morado y estoy sospechando más demorado. No, el compi me ha seguido bastante y... Hemos llegado los dos. O sea, he llegado yo primero a navegación y él detrás mío. Y el que he reportado he sido yo. Pero muchas veces reportar a Lluis y haber levantado a ella. Eso... Celeste. Yo a día de hoy no me lo creo. Primero, primero. No sé, yo creo que compi no es. Yo no vine. Yo no vine. Pues nada. ¿Por qué? Hola. ¿Qué te hice yo? Era un bot. Nada, era un bot. Yo sabía que lo dio de mayor equipo. Vale. No sé, la gente tiene muchas tareas últimamente por la derecha. Voy a hacer esto. Esto tarda un rato. ¿Qué pasa, Li? Ven. Ven aquí, cariño. Pero, por favor. Mute. Mute, mute. ¿Qué pasa, Li? ¿Qué pasa, Li? Perfecto. Uri, se está haciendo el escáner. Me queda en electricidad. Esta creo que es la que me cortaron antes. Dos segundos. Dos segundos. Y subir datos. Lo encontré en administración y el único que iba a bajar de ahí fue a Fiori. No, me lo he dicho. No lo pillan. Es que es muy buen impostor. No lo pillan. Por comunicaciones. Y ahora mismo yo estaba colocando los cables aquí en electricidad. Yo estaba tirando la basura. ¿Y quién pasó por ahí? Porque el que pasó me dio. Porque pasó por mi campo visual. ¿Tú eres la amarilla? ¿Sí? Sí, nos hemos cruzado un par de veces. Yo estoy segura que el que vi pasar bajando de administración fue a Fiori. Y cuando lo vi, subí a administración y estaba el cuerpo. Están todos muy callados. No es que no se, dudo. Entre tú y Fiori. Pero... No sé. Nadie dice. Yo me acerqué a Camaros y no vi nada. Nada raro. No sé. Yo es que peo. Buah. Se salva por los pelos. Menos mal. Coño, que está lloviendo. Mute, Fiori. ¿Qué te mutees? Vale. Y ya no me quedan tareas. Vamos a intentar seguir a Fiera para ver sus kills. Vale. De momento no hay nadie. Hola. Y viene él. Viene él con Steph. Ya está. Ha ganado. Ha ganado. O sea, el mejor impostor de la historia, macho. Acababa de ver justo ahora el cuerpo amarillo. Furito, es que ves poco. Yui, perdona, pero fuiste la primera, pero a instante. Sí, sí. O sea, fue una venganza en toda regla. Todos más, uno más. Uno más, uno más. Me gustó esta, eh. Me gustó. Sí, estuvo muy buena. Estuvo muy pica. Mute, mute. Vale. Un par en oxígeno. Ahora vamos con Diryu. Si yo fuera impostora ya lo habría matado. Normalmente lo mato el primero porque es que, no sé, me... Me es conveniente. Venga, las hojitas. Vale. Y tenemos la basura. Por lo tanto, esta es una de las que pueden decir, no, no, mira, que yo no soy. El problema de hacer eso es que nos... Vale. Mátame aquí. Es que hay arena en las cámaras, por eso. Vale. Esta de los escudos tiene animación. La de la basura tiene animación. Lo malo de hacer eso es que el impostor va a ir a por ti. ¿Vale? Porque es un voto que la gente no va a votar. Entonces esta nos la guardamos. Ha salido fiera de por aquí. Está compi. Vi a compi matar a Yui y salir por la trampilla. En... ¿En dónde? Administración. Donde se pasaba la tarjeta. Yo estaba en cámaras con el amarillo antes de... Para que lo vea luego en el vídeo. Yo en ese momento no estaba mirando las cámaras porque bajé, quería ir a la electricidad a hacer una misione. Y justo saltó el reporte amarillo. ¿Tuviste a alguien cerca de Ande? No, yo a compi lo que más que lo vi lo vi pasar por ala médico. Yo todo lo que puedo decir es que estoy aquí en lo que es la edad de pilota, el explotaje y estoy bailando con gringos. Yo solo digo eso, que ir a Yui pero con mis ojos y matar a... y esconderse por la trampilla compi. Yo estoy en electricidad a esta va, va, tengo que volver de nuevo. Que lo echen, que lo echen. Entonces, ¿a quién has visto? Has visto a meterse a compi. En el... En el... En la trampilla. Va, y cuando entré a la administración lo está a Yui y Marte y compi se matilla. ¿Estás seguro que no? Es Diryuk. ¿A mí qué es Diryuk? Diryuk lo va a confiar en Diryuk. Lo veo sospecho. Diryuk no fue. ¿A quién has dicho? Bueno, que llego tarde. Sí. Mute. Igual si no es, hiciera. Vengando mi muerte. Hiciera. Vale. ¿Cómo te vieron? Vamos a hacer... La de admin. ¡Ay! Claro, ahora la compi puede leer el chat. Esta ya la podemos hacer. Evidentemente, saben que no somos impostores. Perfecto. Nos vamos a... Aquí. Esta me cuesta un montón. Venga. Me ayudó y no seas paquete. Yo lo del oxígeno no puedo hacer nada, así que... Ahí. Esa tarea me cuesta la vida. Así. Macho, pero arregláis el oxígeno, morimos. Ocho, siete... Morimos. Casi. Casi, casi, casi. Casi. Mh, mh. Vale. Administración y navegación. Voy para allá. Y ahora esto tiene que subir bastante, porque esta es de las largas. Ahí está. Uh. Estef se ha muerto. Estef no era el asesino. Vale. Y una en la cafetería. Elón por aquí. A ver qué dicen. ¿Dónde? Hablé. Me acabo de encontrar. Verde en cámara. En seguridad, vamos. Estaba muerto. No he visto a nadie. Yo estaba en sala. Hostia, uno solo se ha cargado a alguien en cámaras y a Estef en navegación. Es alguien que utiliza muy bien las... Se cerró la puerta. Las trampillas. Pero eso... Yo te aseguro, yo cuando se apagó la luz, yo fui a reparar la luz y lo he visto. Y luego ya estaba haciendo... Me puse a hacer una misión en electricidad. Uh-huh. No, estoy diciendo. Cuando yo salí de la electricidad, la puerta se cerró en mi culete. ¿De parte de Ola, no? No. Yo... 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 No sabría decir quién es, ¿eh? Dirio no tiene... No tiene esa habilidad que yo sepa. A lo mejor ha estado practicando. Yo... Me votaron a mí. Me van a votar a mí. No, yo voté en blanco. Esquipo. Recuerden si la siguiente muero. Hay un susto. Es que un solo impostor ha matado en dos partes de la nave sin que nos diéramos cuenta. Vale, y no me quedan tareas. Vale, y no me quedan tareas. Trato a ver. Hay alguien en cámaras. Está fiera en cámaras. Podría ser fiera. no olvido están todos por aquí que he visto al azul meterse en una trampilla que hay en el pasillo en navegación un poco más para abajo hay una trampilla y lo he visto de meterse 6 y estado caminando por todos lados quién eres tú gringo gringo donde estás ahorita yo vi en seguridad en cámaras a celeste y me encontré con dirio yo estoy con el río dirio estaba en la derecha hasta ahora hasta que hasta ahora que se ha movido súper rápido por los antes culpó intentó culpar el compi culpa al azul yo no culparía a mi compañero no sé si los dos somos cómplices yo he visto que se ha movido muy rápido la otra de gringo porque yo estoy justo con él estoy con alguien en cámaras yo sé yo a ti debía ser la navegación verdad pues acabo de llegar a cámaras me vino que me aportó el trayecto y no te la encontraba cualquier habitación en cosas de 20 segundos o 10 segundos lo que se ha movido tú tienes mi voto yo esquipé por la falta de tiempo que no quedé un impostor vale voy a seguir a a dirio si ahora ponen lo del oxígeno o sea si sabotean el oxígeno estos se tendrían que separar son muchas tareas en esta zona eh no me estoy creyendo mucho a dirio a ver que dicen guau aquí una kill de pegote de esas que están todos juntos stef me lee la mente vale vale se han quedado yo dos solos no sé si cualquiera de los dos es el asesino no va a matar al otro por qué entonces los otros dos sabrían quién es madre gringo lo está intentando seguir mucho a dirio creo que va a ser dirio o sea ha cogido ha cogido experiencia con las rejillas ayer no se le daba también este se ha estado dos o tres horas practicando que ha pasado me he quedado encerrado en la bodega con gringo y me estuvo persiguiendo por toda la por toda la habitación de hecho me viene corriendo al botón y me seguía persigue es uno de ellos dos creo porque llevo otro rato porque como te he visto antes meterte por un por un pasadizo de aso pues te voy a seguir todo rato para que no mate a nadie ha visto como no está muerto nadie porque te estamos siguiendo porque estás intentando matarme es es un bueno es nada me estábamos los dos solos es muy bueno algo vamos a matar sacando la vuelta todo el vídeo que es terminado las misiones si ya termina todas las misiones podemos con gringo bueno pues si no soy yo vale matarme a mí vas a dirigir el león el león he visto que antes se hizo el el escáner médico vale votando a mí si queráis y luego vaya a votar y si uno de los dos muere así ha sido el otro o dirí con un gringo y yo lo vi meterse por un conducto pero a mí me ha convencido a mi gringo me ha convencido como que no sé yo tengo yo voy a votar por gringo porque estás muy insistente intentaste matarle es intentando matarlo vale cuando me voy a quedarse en el cante en cafetería me quedo es hola jajaja pues a ver si lo encontramos claro no no va a matar a ninguno de esos dos tiene que pillar al otro ahora que se han separado dónde estás hola 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 dirió que eso ha sido muy no cerrarme la puerta cuando pasaba pero justo me tiró para atrás y se ha cerrado delante yo estoy en cámara de seguridad y este 17 día tía hola estaban vi alguien entrar a la enfermería que le falta y el que me sirve a mí encerrarse en las cámaras ya en la enfermería todos los pasillos a mí me habrías encerrado en motores junto contigo yo estoy en cámaras de seguridad yo no sé cuántas tareas le quedan pero cuando terminan las tareas yo estaba con blanco al negro bueno al blanco o sea hola está diciendo que confía en dirio quieren no es yo pensaba que la que la dirio ven no era no era un gringo es contra los gringos un gringo es contra los gringo es contra los gringo es contra los gringo es contra los gringo vale los tiene a todos aquí como se pongan en pelota los mata bueno no hay un gringo es contra los gringo es contra los gringo es contra los gringo sigue no me dejaban hacer nada profesional no me dejaban hacer nada terminar no me dejaron hacer nada pero escucha partidaza había yo pensaba que era dirio yo pensaba que era dirio Hasta que me ha dicho, hasta que me dio, claro, hasta que me dijo Estefa aquí por el chat de los fantasmitas que no, que era hola, madre mía. Impostor otra vez, en serio. Ah, vale, voy a hacer los piumpiuns. Que me gusta. Mira, piumpiun, piumpiun, tarda un montón. Piumpiun, ahora no voy a matar a Diryu, a no ser que esté muy... Piumpiun, piumpiun, piumpiun. Esta se tarda mucho, ya. Porque creo que Diryu también la estaba haciendo. Me voy hacia el otro lado, uy, eso hubiese sido una kill muy buena, eh. No he estado yo atenta ahí. A la médica no hay nadie. Vale, hay alguien en cámaras. Ya no. Ah, compi, no, compi. Vale. Calencia de Ramos, matriz y comandos. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Seguridad, lo vi al negro, las patitas estiradas. Yo estaba con Diryu que por navegación, esa zona. Yo estaba con Helon en la administración. ¿Te cruzaste con alguien? Sí, yo estaba en la administración vigilando por ahí. Yo estaba haciendo arreglar seguridad. Y yo vi a Yuri conmigo hacer un buen rato, hace un buen ratito, con las armas. ¿Ah, ella tiene armas? No, no, en las armas, en las armas, en la armería. En el piun piun de los meteoritos. En la armazmorra. Yo estaba en Alamedica. Y sí, vi que dos entraron a la administración, así que confirma la puertada esa. Yo también me la crucé a Steph en electricidad. ¿Entonces qué? No sé. Pero es que más grande que una canción. Esperamos. Bueno, ¿los fantamones necesitan algo? Bueno, nadie le dice nada. No, los fantamones no pueden hablar. No, o sea, los que no tienen voz. Sí que hablan, pero no los lees. Vale, mute. First kill. Vale, sí. ¿Me voy a ir ahora para admin? No, compi, no vengas conmigo. O sea, lo que hace es la tarjeta, mira. Me fui justo cuando la hizo Gringor. Para que vieran subir lo verde. Perfecto. Estoy haciendo las muestras. Estoy haciendo las muestras. ¿Dónde? Pues venía a electricidad a una misión y me he encontrado a Helon. ¿Te has cruzado con alguien? No, no he visto a nadie. Yo estaba en administración. Yo estaba en el laboratorio. Yo estaba en cafetería. O sea, de América. Yo estaba vigilando a Steph y a Dirich en administración. Sí. Confirmo eso. ¿Entonces? No, que nadie vio, no. Joder. Eso te sirvió muy siluoso. Es que yo estaba vigilando a esto todo, a ver si se mataba a uno a otro. Y nadie... Venga, ahora, ahora, mátalo ahora que te estoy mirando. Mátalo. O sea... Solo vio a Fiera fuera y dije, o me matan o voy a entrar a matarme Fiera, no sé. No se junten todos en patota porque te matan y nada se va. ¿Quién fue? Ajá. Ya, por eso. No, no, pero yo me asomaba y me iba. ¿Me asomaba? Sí, te di. Sospechosa actitud. ¿Eh? Bueno. Mute. Vale. Va demasiado bien, ¿vale? Yo dije que iba al laboratorio, tengo que volver al laboratorio, ¿vale? Porque estaba a medio de hacer una. Esta de aquí. Aquí. Estef desconfía de mí. Vale. Así que le voy a perdonar la vida porque no tengo kill. Me vengo a las cámaras. Vale. Vale. Estef viene para acá. Sí, aquí está. Perfecto. Perfecto. Se ha metido aquí. Está sola. Espérate. Espérate. Vale. El cuerpo está en electricidad, ¿vale? Ajá. No me he cruzado con nadie. Bajaba por la izquierda. Y no había nadie ni en seguridad, ni en reactores, ni en que yo haya visto a nadie. Yo estaba con fiera sacando la basura. Y yo he pasado al lado de ayer de dirio y fiera. Sí, los vi a los tres juntitos. Muy amiguitos. Que nos hemos visto los tres. Muy amiguitos. La única que estaba sola era Yui, ¿no? Porque quedan dos impostores. Yo creo que no es Yui. Gracias. O sea... Quedan dos impostores. Solo digo eso. Y... Pues votarme a mí. O sea, si creéis que soy yo de verdad votarme a mí. ¿Qué quieres que te diga? Acabo de encontrar a Estef muerta. O sea, espera. No votemos por votar porque nos estamos quedando sin tripulante. Es que es eso. Es que también es eso. Y si estamos a ver si sin ver nada, también pasan los muertes y acabamos pronto. Encima, ¿cómo vamos con las tareas? Nos vamos por la mitad, ¿no? Que no son las personas que estaban tirando la basura. Yo y Dio. Sí. ¿Y quién pasó por la nada? ¿Qué voto? Esquipeo. Esquipeo. No sé. Esquipeo. Vale, pues mute. Madre mía, no sé. Demasiado bien nos está saliendo. Vale. Diecinueve. Perfecto. Me vengo aquí arriba. Tirio por la mano. Perfecto. Ah, me choqué. Ajá. Es que lo sabía. No me podía quedar sin matarte, dirio. Estoy muteada. Ah, alarmería. Vale. Que yo ya he visto a nadie ha pasado por aquí. Furi se quedó por aquí arriba. Mira, por ahí va Furi. ¿Quién era el que estaba conmigo? El Lila. Vale. Y viene Steph. Vale. A la primera. Perfecto. Vale. Me podía haber matado, ¿vale? Pero también hay bastante cooldown. Ahí está. El Lila estaba aquí y no estaba arreglando la electricidad. Voy a chivarme. ¿Quién? A ver. Vale. No he encontrado el cuerpo, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo una sospecha. Y es que Helon estaba en electricidad, pero no ha ido a arreglar la electricidad. ¿Por qué? ¿Helon? Helon, ¿por qué no ha sido arreglar la electricidad? ¿Algo que ha alegado? Sí, estaba fallando todo el rato esa mierda de dos, tres círculos. A mí también me pasa, pero si estás en electricidad, sale su momento, las arreglas y te vuelves a la quest. Esa es la misión. Yo estaba postando tarjeta, no vi que subía la barrera verde también, ¿eh? Es que yo ni siquiera he visto electricidad. ¿Ves que eso te ocupa toda la pantalla? Que yo he visto Helon en la electricidad. No, pero a ver, salta la alerta. Sí, salta Wink. A mí me ha podido matar. O sea, yo no digo que sea él, pero a mí me parece sospechoso. Yo voy a esquipear, pero me parece sospechoso. Ahí lo dejo. Lo vigilamos. Helon tampoco, cuando pasó tarjeta no se le subió la barra verde. ¿Lo vigilamos? Venga, vale, vamos a seguir a Helon. Yo sé quiénes son. Furi, los fantasmas no hablan. Por eso. Furi, no hablan los fantasmas. ¿Por qué Helon no votó? Me votó a mí. O sea, vamos a seguirlo. Es Helon, es Helon. Páren, terminemos las tareas primero. Eh, mute. Ah, pero no me dejéis sola con él. A ver, a mí no creo que me mate. Si no, venga. Te estoy siguiendo. Vale, voy arriba porque este no va. Ahí. Bueno, necesidad y a la médica. Además, es el escáner. Es el escáner. Si intenta echarme la culpa a mí, les digo chicos, escáner. Ahora sí, me mata. Si ya, si hubiese dicho antes que tenía el escáner. Iluminación. Me pienso quedar contigo. Venga. No te escapes, no te escapes, no te escapes. Ahí está. Tengo yo una en electricidad. ¿Quién? ¿Dónde? Vale. En... Abajo, en comunicaciones. Hay un cuerpo. He estado siguiendo a Helon todo el rato. ¿Vale? Pero para que sepáis que no soy yo, yo tengo un escáner. Cuando terminemos nos vamos todos al escáner y me lo hago. Vale. ¿Vale? Yo por seguridad he visto a Fier salir de allí, pero... Yo tenía la misión esta de las posiciones. Que fui a activarla. ¿En comunicaciones hiciste las posiciones? No, en esta sala médica. ¿Quién vio a Fier a salir de abajo? Yo es que ya he hecho todas las misiones y estoy en seguridad vigilando. ¿Y lo viste salir de comunicaciones o de dónde? Sí. Vale, pues entonces creo que Fier a... Como por el estudio de comunicaciones lo he visto. Ya no sé... Ya que... No sé cuándo. Yo sé cuándo. Porque cuando sonó la alarma yo estaba en cafetería. No, antes. Un minutillo antes. Vale. Yo creo a Gringor en esta. ¿Por qué? Y ahora vamos al laboratorio a que me paséis el escáner. Vale. ¿Qué pasó? Perdón. Que no lo sé. ¿A quién votaron? A Fiera. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Vale, sí. Muy bien. Y ahora vamos al escáner. Perfecto. Mira qué maldito. Mute, mute. ¿V!* ¿V Convertir? ¿Ve procede? ¿V Athé? ¿V ogrom? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! No lo puede matar porque si lo mata Sabemos quién es Es hola Yo no quiero decir nada pero somos Éramos cuatro Sí, o sea ha sido una muerte Que te ha delatado Yo estoy con Yu y tu rastro Sí ¿Qué tienes que decir en tu defensa? En mi defensa Mira Es que tenía sed de sangre Yo ahí tenía un impulso De matar a alguien Un tenedor te lo dijo Es que tenía que hacerlo Quería matar a alguien Lo que hay que hacer Cuando estén los cuatro Cuando estén todos juntos Mata a uno Y como estaban todos Cuartados son sospechosos Gringor una cosa Tú hiciste teleporte Te vi en mi pantalla Te vi que se cerró una puerta Y apareciste al otro lado Es cosa del pin Vale, vale Ya pues yo he estado todo el rato Con Yu y se ha cerrado la puerta Y le he dicho a Yu Y hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por habernos acompañado Y nos vemos en el próximo episodio De Among Us Chao, chao